¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar con los saludos, porque un saludo despierta el buen humor en los demás y en nosotros mismos. Les cuento un secreto. En Argentina, el saludo más común es el apretón de manos. En Japón, una reverencia. Los esquimales se saludan frotando sus narices. Vamos a saludarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡No se olviden de practicar el saludo codo con codo que nosotros llamamos saludo pandemia! ¡Chau chicos! ¡Suscríbete al canal!